Viernes 20 de Enero, Zanga Rodríguez presenta En el Club Salva León, ahora remodelado Al maestro en el gorrión Viernes 20 de Enero, el maestro Ramón Orlando en concierto Y amándote como te amo, sin poder acercarme a ti Viernes 20 de Enero, Alex Bueno y su orquesta ¿A quién quiero mentir yo? Viernes 20 de Enero, en el Club Salva León Igual se desborda a ver al maestro Ramón Orlando en concierto Te enseñarás mil maneras Y el canto profundo y sentimental de Alex Bueno Para decirte que nunca he renunciado a quererte a pesar de que soy Información al 829-427-3024 Tiqueta a la 20 en Yadera Celular y Liliana Cafetería Artista invitado, El Marinón Invitan a Juan Julio Campo y Santo Amado de la Rosa Ya no soy el mismo